hola a todos como estan? espero les sirva este video bueno esta es una moto, moto llama 150 bueno lo que les iba a decir, era bien el problema común de toda moto supleta, siempre en la moto supleta el problema común ahi se esta probando cuanto carga la bateria si retiene o no retiene la carga si se mantiene o no porque se mira que inmadiga, el pendiente medio esta cargando ahi se mira en el motímetro esta cargando normal trece y cinco trece y cinco va a sube, va a sube ahi esta estable si esta de trece ahi si al final ahi va bajando ahi va bajando se prende se mantiene en pocas revoluciones fíjense fíjense pero les cuento señal gente hay un problema hay un problema hay un problema con esta moto ya se los voy a decir cual es el problema que anda crejando digamos un problema molesto en esta moto supleta espero que les sirva ahi esta, ahi llego a trece treinta y uno ahí está treinta y uno trece treinta y uno en un problema poes 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 parece eso se debemos ya eh toda esta moto Y ahora vamos a probar el trato, el trato, la base, donde ha ensamblado el tornillo. Bueno, todo esto sale limpio. Procedimos a limpiar también los contactos de la chicharra, las tornillas, las torturas, todo eso se limpia. Bueno, sigue el problema. El problema es que estamos con el trato. Se le hizo un trabajo. En el siguiente video se los voy a dejar cuál era el problema. Bueno, el trabajo que se le hizo la moto. El problema de esta moto, yo les voy a decir cuál era. ¿Saben cuál era el problema de esta moto? Bueno, el problema saben cuál es mandaliga. Y el problema, pues, ni más ni menos, es la chicharra. Pareciera que fuera la batería, pero no. Entonces, como la chicharra, mandaliga, se pega, se queda sin funcionar, andábamos puesta. Pero ya se puso de comer y entonces la chicharra no sirve. La verdad, pero se volvió el trabajo. Y con el trabajo se le puso de más a más de la batería. Ya se lupa, pero, bueno. Cuando se vio el trabajo, se volvió el trabajo que se le puso. Pero, por ese sentido, no sabía del trabajo que se le puso. Los vemos en el siguiente video. Y pues, nos decía el problema que era la chicharra, la chicharra ocasionaba, pues, el problema, pues, el problema de la bandida, el problema de la bandida, según parecía la actividad de la bandida, bueno, más ni menos a los de la propia y aparte los de la bandida, pues, sería el mejor general de la bandida, pues, no firme. Entonces se le puso un motor, ya se le cambió todo bien, y bueno, espero que les sirva este video, ¿me entienden?, espero que les sirva, ahí les estaré subiendo el otro video, cuál era el problema, y qué fue lo que se le hizo, cuál fue la solución, bueno, saludos a todos, espero que les gustó este video, y no olviden compartir, suscribanse para nuestro contenido, hasta luego.